Es el Galaxy Watch 6 de 44 milímetros, que es este, y el Galaxy Watch 6 un poquito más pequeño de 40 milímetros, que es este. Todo se ajusta a las necesidades que tiene el cliente. Si tiene una, como decimos aquí, una muñeca más pequeña o más grande, usted elige el que más le convenga. De igual forma, el Galaxy Watch 6 viene con una mejora que a muchos fans les ha gustado. El tema de la mejora de las bandas que se quitan súper fácil. Con un botón, ahora, solamente presionar un botoncito que tiene aquí, vamos a poder quitar esta banda y vamos a poder ponerla con facilidad. Es decir, que ahora, cambiar la banda de tu reloj va a ser mucho más fácil que nunca. Así mismo, aprovecho para comentarles que en esta ocasión, por este año, hemos decidido agregar también los nuevos Galaxy Watch 6 en su versión clásica. Que son estos dos. Vamos a cambiarlo nuevamente con los tamaños. El Galaxy Watch 6 Classic de 47 y el Galaxy Watch 6 Classic de 43 milímetros. Igual con los diferentes tamaños que se ajustan a la medida de su muñeca. Los Galaxy Watch 6 Classic vamos a tener una pantalla un poco más grande que la anterior y vamos a tener también un bezel rotativo para todos nuestros fanáticos que vienen acompañándonos desde las primeras versiones de Watch y que les encanta el tema del bezel rotativo. Este bezel nos va a ayudar a cambiar. Si no queremos, por ejemplo, hacer el touch con la pantalla con el dedo, simplemente con girar el bezel vamos a poder cambiar entre diferentes tipos de aplicaciones, notificaciones, entre los reloj.